Sola, enteramente sola, trajiste el canto de los necios por soñar, vuelve al punto de partida. Bien, como decía Horaido Nebulalio, que sigue el taconazo, ¿no? Suénele, confía al bailazo, agarre bailador, agarre la delgazo. Rodríguele la cintura y saque polvadera con el taconazo. Júntese cara a cara y si trae pistola, saque el espinazo. Porque con el saco no te lleva a sentir muy feo, si se le va a embarazo. Porque con el saco no te lleva a sentir muy feo, si se le va a embarazo. Haga lo que doña Lola mejor baila, sola que con don Pomposo. Que siempre carga pistola y también machete, es muy afrentoso. Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto. Porque roba pa'l bailazo, sin miedo a la pistola, que sigue el taconazo. Porque roba pa'l bailazo, sin miedo a la pistola, que sigue el taconazo. Música de mi norte con la pistola, sin miedo a la pistola, sin miedo a la pistola, sin miedo a la pistola. Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto. Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto. Buenas noches, nos seguimos viendo.